Buenas chavales aquí LordGamer y estamos con el Nobody Saves The Wall y vamos a continuar la partida donde la dejamos a ver si en este capítulo conseguimos otro fragmento más me quedan dos yo creo que en este conseguimos vamos a ver el mapa conseguimos este fragmento y hacemos esta paz mod yo creo que me da tiempo a hacer las dos cositas yo creo que sí pues nada vamos a hacer esta paz borra con el con el nigromante y luego si tal mejoramos a alguna clase más por ahí probamos el monje vale y habría que mejorarse por aquí lo del zon si puedo mejorar no necesito subirlo a rango B no he estado muy cerca estos hay que atacarlos con... estos hacen daño oscuro no hay problema al explotar al explotar me mueren las bombitas esas bueno no creo que lo hace por cierto vamos a quitar el huevo vale, 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 vale y ponemos a estos que hacen ataque físico ¿verdad? ahí estamos vale, vale vale, codejX el codejX rompe las defensas de ataque físico No creo que va a estar fácil O quizá no Ya sabemos que exploten Contra los colegios Cuidado Cuidado sin mana Cuidado 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 Vale Ahí estamos Por aquí Cuidado 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 Ya está parado Vamos a tirar los colegios Cuidado Cuidado Bueno, puedo tirar los conejines Y explotar También No explotan los conejines No explotan Solo explotan los demonios Por lo que veo Vale, siguiente piso Por aquí abajo A ver Vale Ahí estamos Vale Vale, necesito para nada Vale, va a ver Esto da Vento parado No duran un carajo los conejos Con estos bichos Vale Y el de piso Vale Vale, vamos a subir al Ahora destructora de sacrificio de sal Golpea villanos con castigo de monje Golpea villanos ralentizanos Uff Esto vamos a pasar Voy a pasar No me hace falta No me hace falta Hay un cofre ahí Ahora no voy a cambiar al monje Porque si me matan Pero bueno, ahora sí Ahora sí, esperate Que hay teletransporte Hemos llegado al final Vamos a cambiar al monje Me van a matar Seguro Vamos Ni de broma Ni de broma El monje ya lo probaremos Vamos a cambiar Al amigo Vamos así Que cagul來 Que cagulere Seguro ¿Por qué persigue a la puta bola? Empieza por el... Empieza por la bola, son los muy estúpidos Vuelto parado Ahora esto ya está Ahí estamos Ahí estamos, vámonos de aquí Cambiamos al monje Va a estar complicado, me parece a mí, subirlo Va a estar complicado ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? Va a estar complicado esto, me parece a mí Subir a este cantamañones Aunque espérate El robot tiene pinta de ser güey Eh 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 Dependentes Ya... ... ... ¿T�重ina? ¡Qué daño! Ha tardado un hueco en cargar ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Está preparado! ¡Esto lo dejamos a mí, eh! vamos a continuar vamos a subir el daño físico sesenta y cinco nivel treinta y cuatro quizás debamos subir al al bong podemos hacer así aquí por ejemplo a a a a ¡Suscríbete al canal! Vale Bueno, ahora las espaldas No sé si yo puedo hacer algún combo así con el cargado No tengo ni idea Vamos a seguir matando por aquí Si hay alguno por aquí Es igual Vamos a la mazmorra ¿Qué cojones? Vamos a la mazmorra Y lo subo ahí, la mazmorra A tomar por saco Aunque me va a hacer tres o cuatro veces Luego cogemos al nigromante Y pista Ah no, pero es que aquí no puedo mejorar Aquí no puedo mejorar Vamos a coger al... Así Dejarse de hostias Que sí hombre, que sí ¿Tú? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡El punto viene! ¡Cuidado! 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 No me marcha el venen Voy a morir por culpa del venen Vamos a ponernos Aquí en vez de conejitos No, es que me hacen falta los conejitos Aquí en vez de sacrificar a monstruo Esta mierda mismo Ahí estamos ¡Viva! 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 Yo no tengo sacrificar Estaba dándole al botón de sacrificar ¡Vamos, apañaos! Ahí estamos Vale, una llave Con tres ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡No los cobro! ¡Los cojo a la vuelta! ¡Verdas! 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 Siguiente piso ¡Suscríbete al canal! 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 ahí está no he parado y esto esto se hace así huevo voy a morir por culpa de me he quedado en la mierda su puta madre coge este coge este coge este el puto veneno lo hacemos así no hay algo que me pueda dar un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a quedar aquí! ¡Benén! ¡Nos damos benén! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ataque! ¡Piso a todo! ¡Invocar familiares! ¡Así! ¡Ahí estamos! ¡Gracias por ver! 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 Vale, siguiente zona Vente pa' aquí Chico puta Vale, muere y deja veneno Qué bien Qué bien, hombre Joder, puto veneno Ahí estamos Joder Esto es mierdas ese ahí Vale, voy a morir Por culpa del BN Voy a morir por culpa del BN Otra vez No me fastidies A la acumulación Donde está el huevo Lo muerto de milagro Joder Vamos a esperar Es que encima Los mata si dejan veneno Joder Vale, si paso esto Va a ser de milagro Encima con ese hijo de puta ahí Que les pone resistencias Y el nigromal Encima también Y hay nigromal Milagro No hay Niño No hay 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 Deja Vale, tengo dos jams. Siguiente zona. Vale, ahí estamos. Vamos a recuperar un poquillo de maná. Vale. Vale, ya hemos llegado más lejos. Vamos aquí. Hacemos así. Ahí estamos. Vamos. ¿Por qué cojones en la entrada? Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Una cobarde. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. A ver, un cofre Ya lo abriré Si me apreta el culo No puedo dejar que me maten ahora Madre mía No voy a abrir este Lo había dejado en este Vamos a ver el mapa Por abajo habrá un cofre Supongo Pero aquí abajo que hay Y ahora tiene que quedar poco Veneno, hostia No lo había visto No lo había visto Cúrate Va, te va a quitar hoy, bene Ahí estamos Agua en tu puta madre Vale Agua en tu puta madre ¿Cuánto queda? Por favor Vale Vale, remember now Vale 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 Más no, por favor A ver estos cofres Ya tiene que estar en el final de la mazmorra ya Si me matan ahora Me pego un tiro Vale Menos mal, hombre Aquí ahora ya me da igual Más no, por favor Más no, por favor Más no, por favor Cuidao 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 Conejitos 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 ¿Cómo me cargo yo a esto? Con el caballer Creo yo Espadazo Piso todo Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Más no, por favor Quiero ABD Quiero ABD Más no, por favor Más no, por favor Más no, por favor ¡Venga, hostia! ¡Oh! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, hombre! ¡Ahí estamos! 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 ¡Vamos a mejorar el huevo! ¡Huevo huevo 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 huevo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a cogerle a la sirena! ¡Vamos a ver el mazpa! Aquí ya no debe haber nada más Me falta un delfín Me falta un delfín Y por aquí lo hemos explorado todo Es que está todo explorado Bueno, esta zona falta Pero no creo que esté por ahí Vamos a echarle un ojo Vamos a echarle un ojo Quizá esté por aquí Aquí está Vale, vamos a ver si hay algo por aquí Nada, nada, nada más Vamos a activar el quieto para La palanquita Guardamos Y volvemos Bueno, puedo atacar mientras Esto ya lo mejoraremos Vamos para aquí Vamos para aquí Vamos a integrar la misión a este Vamos a integrar la misión a este Y va el 34 Y vamos a hablar con el amigo este A ver que se cuente Y luego lo vamos a dejar aquí En el próximo Desbloqueamos al robot Tengo que subir al mojo y a la tortuga Y desbloqueamos al robot Y poco le faltará para el dragón También Este ya lo tengo en rango B Poco le falta Y desbloqueamos al robot Y desbloqueamos al robot Y desbloqueamos al robot